Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias artías, bandera negra. Contra los amos de la prepotencia, contra los capos de la delincuencia, bandera negra. Contra las balas y el proyectil, bandera negra. Contra los reyes y el alguacil, bandera negra. Únicamente después de que ya, se hayan marchado, podremos izar. Una bandera gigante, con arco iris radiante, que proclame solo amor. A inundar todas partes, de color, de color. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra. Contra los lásticos de las prisiones, contra los drásticos y las traiciones, bandera negra. Contra los crápulas del papel, bandera negra. Contra los huéspedes del burtel, bandera negra. Contra los llanos, bandera negra. Únicamente después de que ya, se hayan marchado, podremos izar. Una bandera gigante, con arco iris radiante Que proclame solo amor Al inundar todas partes de color, de color Solo podemos izar estos daños de alto poder Y obedientes rebaños, bandera negra Contra los cínicos presidenciales, contra demonios vestidos de fraile Bandera negra Contra el trabajo en esclavitud, bandera negra Contra el descanso sin plenitud, bandera negra Únicamente después de que ya se hayan marchado Podremos izar Una bandera gigante, con arco iris radiante Que proclame solo amor Al inundar todas partes de color, de color Una bandera gigante, con arco iris radiante Que proclame solo amor Al inundar todas partes de color, de color Rebollido por otro lado, de color Una bandera gigante, con arco iris radiante Espero que podamos, con arco iris radiante Con arco iris radiante Gracias. Gracias.